La sociedad más capitalista del mundo es la Suiza y también es, por lo tanto, la más abierta. Y la más cerrada del mundo es la de Corea del Norte. Digamos que están en los dos extremos. Son dos países pequeños, aunque Corea del Norte está sensiblemente más poblada. Corea del Norte tiene 25 millones de habitantes y Suiza solo 8 millones y medio. ¿Sabéis cuánto produjo per cápita cada suizo en el año 2017? 80.600 dólares. ¿Y cada norcoreano? 680. Hace dos años, en 2017. Es decir, 120 veces menos. ¿Cómo es esto posible? Os preguntaréis. No sé, ¿son los coreanos inferiores a los suizos? Pues no, 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 en absoluto no lo son. Son seres humanos con todo, son de la misma especie. Es decir, tanto en Corea del Norte como en Suiza la dotación de tontos y de listos, de vagos y de laboriosos es exactamente la misma, más o menos, de emprendedores y de gente que se deja arrastrar. Luego falla otra cosa y falla el sistema de organizarse socialmente. Si no, no se puede explicar. No tendría ni pies ni cabeza una diferencia tan bestial entre dos países que están poblados por los mismos seres humanos. Y aquí tenemos que rendirnos ante la evidencia. Suiza es un país capitalista, muy capitalista, orgullosamente capitalista, mientras que Corea del Norte es lo mismo, pero comunista. Y además, ellos, bueno, ellos no tanto, si sus dirigentes se encargan de que todos lo sepamos. Podríamos objetar, como algunos objetan, que el comunismo de Corea del Norte no es 100% puro. Es cierto, no es 100% puro. El comunismo químicamente puro fue el de Campuchea, de Pol Pot, que en los años 70. Y la Campuchea de Pol Pot no es ya que fuera pobre, que era pobre paupérrima. Es que se consumió en un genocidio que liquidó el 25% de la población en tres años. En eso terminó el comunismo químicamente puro. Cuando te dicen, es que lo que queremos es comunismo auténtico, existió. Bueno, afortunadamente solo en un país y durante tres años. Así que podríamos concluir ateniéndonos a los hechos, de nuevo, siempre a los hechos, que el comunismo puro es incompatible con la vida humana. Tampoco lo que decía Alberto Garzón hace no mucho tiempo, pero dándole la vuelta. Decía que el capitalismo es incompatible con la vida. Bueno, si nos vamos a los hechos, lo que descubrimos es exactamente lo contrario.